ok son tres cambios que hicieron en esta versión el tercero pues no lo voy a presentar porque para los administradores cambio para todos los usuarios cambio para los profesores ok esta versión se integró el h5p no sé si usted sabe pues la gente compre un paquete de htm5 que la última versión que facilita la creación y participación de y reutilización del contenido interactivo estas son muchas actividades de verdad donde los estudiantes hay mucha interacción con el estudiante cliente y en esta versión estaba está la pusieron afuera en el icono azul que lo sólo mostrar ahorita pero anteriormente estaba en el colorcito negro que lo que permite esta versión si esta versión puede que todas estas integraciones permite crear editar y reutilizar y un banco de contenido que vamos a ver además de que se conecta con el libro de calificaciones y le permite finalizar las actividades admitidas antes tenían este iconcito negro del contenido interactivo ahora añadieron este otro que es azul ok este permite sacar las actividades fuera de este contenido y permite rastrear el contenido de lo que los estudiantes hacen éste no se podía rastrear déjame ver si le puedo dar un ejemplo de cómo se ve ok déjeme explicar esto y voy para la otra ahora este es el contenido de h el que estaba anteriormente y este es el nuevo ok se bajó menos de la misma manera lo único que permite a que ver lo que el estudiante hace el anterior no lo permitía hacer además vamos a ver otro ejemplito aquí que ya me puso aquí yo puedo ver esta actividad y puedo ver qué hizo el estudiante el estudiante aquí que contestó y se puede rastrear y se puede rastrear cuándo cuantos tubos ver el informe de las actividades recuerden que como yo le digo a los estudiantes Moodle es un chota y todos los ejemplos así es que hay forma de rastrear ok aquí está todo lo que el estudiante hizo que contestó cuánto sacó bueno eso no se podía hacer no se puede hacer con el h 5 p que es negrito es con el azulito que se permite hacer ok eso es uno de los cambios verdad que se incorporó en esta versión filtros de búsqueda ahora se puede se añadieron más filtros para hacer búsquedas en la lista de participantes anteriormente no se podía ahora usted simplemente cliquea vuelvo otra vez para allá aquí sería vamos a ver aquí si yo voy aquí a los participantes y aquí añado filtros puedo seguir añadiendo filtros palabra clave esta tu rol especial y puedo añadir estos filtros anteriormente esto no se podía ahora se puede hacer ok por ejemplo y le aprovecho el especial para decirle recuerden que Moodle cuando se hace la matrícula que es una pregunta que a veces lo vuelven lo preguntan se mete tras semestre cuando se fieja la matrícula entonces se postea desde el portal es que alimenta a Moodle es correcto verdad Pablo una vez la información comienza a fluir verdad en el sistema estudiantil de información para correcto no sé cómo ustedes le llaman allá las integrities automáticamente eso comienza a fluir así que si hay altas y bajas durante ese periodo verdad es algo que queremos atender pero todavía no está atendido pues así mismo se refleja en la plataforma así que una vez la información comienza a fluir que de nuevo todavía no ha comenzado el semestre a lo mejor puede ser mucho antes de que hayan ciertos anuncios de que los procesos están corriendo ya comienza a fluir la información entre los sistemas y se dan de baja se dan de alta profesores verdad dependiendo como su carga académica o su asignación y a su vez también los estudiantes así que no es al final de que cuando cierre el proceso de matrícula es un proceso que continuamente está corriendo desde el primer día que comienzan a enviar datos relacionados a los de SIS ok a la matrícula observen que aquí si uno ve todo Dios mío yo tengo todos estos estudiantes no no están porque estos estudiantes se matricularon y en algún momento de la matrícula se dieron de baja entonces Moodle los deja ahí como para eventos históricos verdad de que sepan que ese estudiante se matriculó pero se cambió o se dio de baja simplemente va usted va a ver los que están verdes ok y recuerden que los cursos siempre van a estar cerrados el profesor es responsable de abrirlos se ponen frenéticos y estéricos porque los estudiantes no lo ven y no lo van a ver hasta que usted le diga mostrar ok Ernesto ajá yo no usaría el término cerrado entiendo que el término es que está visible o no visible exacto yo le digo visible o no visible siempre va a estar no visible y el profesor lo tiene que poner visible mostrar ok ok aquí tenemos entonces los filtros que ya le mostré la navegación de libros permite que usted pueda mostrarle un curso en forma de páginas que el estudiante pueda pasar si voy a irme al curso aquí otra vez si le el por defecto el 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 curso está por el parrío ¿verdad? si un estudiante ve esto se dice a diemonte dios mío pero es que se creste por el sol pues usted lo puede esconder en ponerlo en forma de libros simplemente viene aquí edición editar la configuración va va formato de curso aquí dice mostrar una sección por páginas entonces ahora se colapsó todo una vez el estudiante entra ver contenido entonces empieza a fluir en forma de libro ven de hojitas a la próxima este siempre se va a quedar porque es el principio y sigue navegando ok la accesibilidad recuerden que cada vez que hay por el diseño universal ¿verdad? que se supone que nosotros tengamos unos cursos que se puedan aprovechar todo tipo de de personas cada vez que hay una imagen se supone que debe tener una descripción porque el que no ve el no vidente puede activar y darle clic y le va a decir ahí está una foto de Ernesto Soto que es el profesor y está así 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 ¿verdad? ahora le pusieron este nuevo feature si usted pone un dibujito incorpora un dibujito y no le dice nada automáticamente se va a poner imagen es decorativa y realmente mi foto no es decorativa estas imágenes que ustedes ven aquí esto no es decorativa porque eso es significativo referente al tema pues yo debo describir están dos profesionales trabajando con una mesa muchos papeles alrededor es darle la mayor información posible para que el no vidente no sé no he hablado con un no vidente si yo le digo mira hay un agente sentado que él puede hacer una imagen yo no sé cómo pero que pueda saber qué es lo que hay eso es reglamentario siempre hay que ponerle un texto alterno ok pues ahora Moodle lo incorporó si le quitas la marquita ahí te obliga a poner la descripción ok si no va a aparecer como decorativo para que lo vean más o menos que es aquí ok miren este moverse al principio eh yo como que me perdí con esto y era que no me daba cuenta miren el curso voy al principio también del curso ok no ve nada en la esquina si yo subo un poquito y esto se oculta el tema a la vez que el tema se oculta arriba el grande teoría administrativa ve cuando toca el boldecito automáticamente aparece este cuadrito si yo estoy acá abajo ay dios mío déjame ir al principio que esto es bien pues antes uno tenía que hacer esto ahora simplemente le das aquí también podemos navegar si nos vamos al menú izquierdo aquí están los temas claro si tenemos un tema por acá yo sé más que el tema es el principio es acá objetivos del curso comience aquí pues también a lo mismo pero este pues hace un scrolling y me lleva hacia arriba estamos recuerden que estos cuando usted pone los temas también puede navegar aquí si tocas te lleva al tema ok pues este 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 consigo aparecer por ahí cuando ya se pasó esto no se lo puedo demostrar porque yo no voy a bajar contenido es eliminar antes usted tenía que darle uno y bojar uno y borrar ahora va clic 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 y borra todo de una sola vez eliminación de múltiplos archivos para nosotros el banco de contenido de H5P entonces en este aparece en el menú izquierdo y aparece es esta área donde usted puede poner el contenido ya de H5P y aquí le dice cómo añadirlo de fuera de fuera de del el negrito este es para usarlo con el azul es correcto Yanis y digo disparate me dice si si ahí lo puedes utilizar cuando son actividades formativas y lo añaden ahí también lo pueden compartir con profesores o con otros cursos y lo tienen que estar subiéndolo uno y otra vez ok anteriormente no se podía compartir el del negrito no se puede compartir correcto bueno tendrías que exportarlo si de un curso a otro añadieron eso el informe de H5P como ya ustedes vieron eh yo puedo entonces dar seguimiento de qué hizo el estudiante que tocó que no tocó que no tocó con cuando ya con esta nueva versión anteriormente no se podía y a lo que todo el mundo le es le creo como una cosa extraña ¿verdad? eh la nueva presentación de la herramienta está aquí pero se lo voy a montar en vivo activo la edición añado una actividad y aquí están estos son todos los que vemos todo lo que están en lo que se le ha añadido ¿verdad? si se le añade alguna otra actividad que nosotros queremos que creemos que es importante y va a ser útil para la academia pues hacemos el proceso comunicamos con un administración central mira este queremos esta herramienta evalúenlo si ellos lo ven viable y se puede implementar en un momento dado pues ellos lo evalúan y lo validan entonces después esto va cambiando o sea se van añadiendo cositas por ejemplo todos estos juegos estaban ¿verdad? en esta nueva versión se le añade el Geo Gebra que eso es para matemáticas se le añade otra cosa más que ahora no me acuerdo que es bueno el H5P pero aquí están todos ahora si usted quiere ver actividades solamente pues le da actividades estas son las actividades si quiere ver los recursos nada más pues le da recursos y aquí están los recursos ahora si usted eh usa uno usa casi siempre algunas muchas veces ¿verdad? usted lo destaca o sea usted le ven que hay una estrellita esa estrellita si usted la marca se abre una carpeta que dice entonces destacado y le da destacado y ahí siempre va a estar lo que siempre usted utiliza y no tiene que estar espérate déjame buscarle un orden que voy a buscar por allá pues no están ahí todo sea sea de recursos o sea de actividades es todo lo que usted le marque como destacado se van ahí a esta área ok esto es lo que le acabo de presentar recursos y los destacados ok esto es nuevo en esta versión se añadió el save exam browser ¿verdad? ya ya yo no no probé todas le voy a hacer honesto no probé todas probé probé el primero este que dice aquí configuración manual si yo le doy aparece una serie de valores o de parámetros que yo activo y apago una vez yo le doy eso y se lo añado al examen claro la actividad del examen le va a aparecer el estudiante va a bajar el... este browser se instala luego el estudiante entonces lo arranca lo usa o puede bajar la configuración ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que cuando usted pone el examen, solamente va a poder el estudiante navegar con el examen únicamente. No va a poder abrir nada más con un browser. Se lo va a dejar fijo hasta que termine. Pero tú sabes, los estudiantes son muy creativos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Pues yo pongo un browser por aquí, tengo un tab, una orejita por acá, tengo la presentación abierta, tengo el libro electrónico abierto, y entonces estoy navegando. Pues esto le bloquea eso. ¿Ok? Estoy jugando con él. La dificultad que he encontrado, no sé cómo hacerlo, porque acuérdense que nosotros como profesor no vemos realmente qué es lo que ve el estudiante exactamente. Este, yo lo activé ayer, y el estudiante me decía, profesor, sí, y aquí yo no sé si alguno de ustedes me puede ayudar. Si, como tengo Zoom abierto, y tengo que abrir el examen, no me deja ver las dos cosas a la vez. Bueno, yo creo que unos estudiantes lograron hacerlo, pero tengo que experimentar y darle las instrucciones claras. Le dieron Download Configuration, y ahí pudieron ver la cámara y el examen. Otros lo hicieron porque, claro, tienen el iPad acá con la cámara y tienen la computadora. Ahí, pues, eso es un área todavía que no tengo clara. Y a veces tengo que, claro, una vez el estudiante está, le va a salir, por aquí lo tengo, le sale esta pantalla, donde él va a bajar la versión que tiene, le dice que es Windows 8, 1 o 10, o 7, 8 y 10, o Mac, o iOS. Eso es lo que le presenta, el estudiante selecciona. Claro, tiene que saber que el sistema tiene. Ahora, si tiene una versión de Windows, yo no sé qué, antes de las 7, pues yo no sé dónde está viviendo, porque ya se supone que esté por allá. Pues esto es lo que le va a hacer el estudiante a lo instala, y cada vez que usted activa el examen, está no, por defecto. Si yo le digo configurar manual, mire todo lo que se activa. El botón que le va a preguntar si quiere salir, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta una clave tiene. Si usted quiere que, ¿verdad? Con tener más control. Wi-Fi control, esto es por defecto, usted lo enciende, pero, honestamente, yo quiero tener una idea clara de todos estos parámetros, para darle unas instrucciones escritas al estudiante, mire, haga esto, esto, y para que la cámara no se la apague, si es posible. Pero simplemente eso lo muestro, que está ahí disponible. Anteriormente teníamos un lockdown browser, que se parece, que también está disponible. Creo que está, ¿verdad? Pablo, ¿todavía está ahí? Sí, está para todos los recintos, y yo creo que queda claro, pero por si acaso, es independiente a esta otra funcionalidad que provee directamente a Moodle. O sea, el lockdown browser requiere licenciamiento, ya el save, el save exam browser es parte ya integral de Moodle. Y añadieron una otra condición, cuando uno, yo no sé si usted usa esto, pero esto es una cosa maravillosa, porque a veces uno quiere tener, restringir ciertos documentos que hablan, que estén disponibles de una fecha a otra, o se hagan unas tareas previas a otra, que no brinquen, ¿verdad? Pues estas restricciones aquí es donde podemos añadir restricciones, y le añadieron esta. Previa, una, cuando se complete una actividad previa. Si no completas actividad previa, ¿qué va a pasar? No se va a abrir. Ahí es donde le damos al estudiante dirección, ¿no? Tiene que ser aquello primero, porque se requiere que lo haga, entonces puedes abrir esta. O sea, y esto lo bueno es que para nosotros como docentes, no tenemos que estar encima de, ay, espérate, que no se abra, ay, espérate, que no se cierre, ay, espérate, que, o sea, estas cosas de estar vigilando que unas actividades abren y cierren, pues aquí esto nos ayuda un poquito. Lo que cogieron las certificaciones, ¿verdad? Las lecciones estaban así, si usted no termina la lección de ya, no invente, no puede seguir con la otra. Y nosotros lo programamos así. Tiene que terminar, tiene que hacer las tareas y tiene que contestar los exámenes, si no, no te deja abrir nada más. Es con esas funciones. ¿Ok? Esto es lo que vimos, vimos el cambio de, para todos los usuarios, hay características, y cinco para los profesores. Gracias. 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 Gracias.